Super Bracket 24, este Renault negro del lado derecho y este 350Z están con el número 25 del lado izquierdo y ya van a probar pista, ya pasaron el área de lavado de llantas están ahí y aquí ya están preparados pilotos, por favor, por mi seguridad pinturón y los que tenen casco, por favor utilicenlo y bueno, ya están aquí, ya están preparados ya están alineándose, ya están alineados del lado izquierdo ahora del lado derecho, vista, semáforo tienen caída el semáforo, salen y ayudan en esta prueba libre ya dicen Z o Renault del lado derecho, señores Z o Renault en esta pica, en estas pruebas libres en esto consiste, en estas pruebas